¡Ajándole a nuestros señores de Cristo! ¡Mientras mando a que se le oigan con el Rey del Rey! ¡En esta noche hemos venido a gozar a un concierto! ¡Ajándole a nuestros señores de Cristo! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Ajándole a nuestros señores de Cristo! 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 ¡Ajándole a nuestros señores de Cristo!